Con la participación, hay que decirlo, también de los particulares, se crie una infraestructura en cuanto a lugares de atención a los enfermos de adicciones, porque finalmente ya está reconocida como una enfermedad la adicción y la obligación de que las personas que sean detenidas con cierta cantidad de droga que establece la ley general de salud y que se considere para abuso o consumo propio de la persona, pues sean internadas en ese centro, porque finalmente de eso se trata esto, se trata también de ayudar a quienes tienen esa enfermedad, no solamente de sancionar a quienes se dedican a comercializarlo, sino es una doble tarea del Estado y de la sociedad. Por un lado, castigar a quienes se dedican a esta actividad ilícita y que desde luego generan un daño en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, en nuestros niños y también en los adultos o de mediana edad. Y por otro lado, la de poderlos a estas personas llevar a un tratamiento adecuado con un acompañamiento bien psicológico, físico, emocional, de todas las áreas para que puedan de veras sanarse de esta enfermedad que es la adicción. Entonces yo creo que es un reto importante que tienen todos los Estados y desde luego pues nuestro Estado no está fuera de esta situación. ¿Pero se estará trabajando en ello? ¿Habrá personal capacitado para esto? Yo creo que no se está trabajando, yo creo que sigue habiendo una resistencia o que estamos esperando a que se legisle para poder hacer lo demás. Yo creo que ya tenemos a los enfermos, que por decirlo de alguna forma es la materia prima. Entonces ya se debiera de estar trabajando en esos centros de rehabilitación, se debiera de estar regulando los ya existentes, se debiera también de promover o de incentivar a estos centros para que su capacidad de atención pues se incremente, porque sabemos que es mucha desafortunadamente la gente que tiene este tipo de problemas de adicción.